La taekwondo antioqueña Marisonette Carrillo es la única de esta tierra en la selección Colombia que participará en el campeonato panamericano de cadetes que se realizará en Portland, Estados Unidos. Ella tiene 16 años y hace 5 vive sola en la capital antioqueña. Hoy es una de las semillas plantadas en el departamento de Antioquia. Marisonette Carrillo Teherán tiene 16 años. Descubrió el taekwondo cuando tenía 10 gracias a su hermano, quien la incitó para practicarlo en su municipio natal Necoclí, en el Uraba antioqueño. Es que siempre he hecho lo mismo que mi hermano, o sea, él decidió meterse en taekwondo y yo pues me pegué a él y dijimos, ah, no vamos a practicar taekwondo. No pasó mucho tiempo para que los maestros descubrieran su talento y le propusieron vivir en Medellín, lejos de su familia, pero con grandes posibilidades de tener futuro en esta disciplina deportiva. Luego de un año de estar entrenando, llegó mi, pues la entrenadora de la selección en este momento y me dijo que si me quería venir a vivir a Medellín con ellos y yo le dije que sí, pues mi mamá también me dijo que sí. Y desde eso estoy entrenando acá y ya llevo 5 años acá siendo parte de la selección Antioquia. Hoy hace parte de la selección Colombia Juvenil de taekwondo que participará en el Panamericano de la categoría en Portland, Estados Unidos, siendo la única antioqueña en la delegación nacional. Sí me lo esperaba, o sea, siempre, desde que empecé sabía que tenía mucho talento para este deporte y a medida de todos los años que he estado participando en campeonatos nacionales, llevo ya 3 años siendo campeona juvenil y he quedado dos veces campeona de mayores en mi categoría. El Panamericano se disputará desde mañana hasta el próximo domingo.